Buenos Días Muy bien, gracias por continuar informándose con nosotros. Estamos en nuestro segmento de la ley, ¿verdad? En este caso la ley es muy importante para que nos demos cuenta de todo lo que queramos realizar. El día de hoy me encuentro muy bien acompañada con el abogado Kenneth Hernández. Él nos va a contar un poco sobre los procesos legales en caso de que tengamos a nuestros familiares, nuestro mamá, nuestro papá, estén en otros países y nos quieran mandar a traer. Él nos va a contar un poco acerca de estos procesos legales para que podamos mandar a traer a algunos de nuestros familiares. De igual manera, muchísimas gracias, doctor. Qué gusto que esté aquí visitándonos. Muy buenos días, gracias a la revista por la invitación. Es un gusto, Nora, compartir contigo sobre estas temáticas legales para orientar un poco a nuestros amigos televidentes. Así que no le cambie. Quédense acá, que creemos que este tema puede ser de vital importancia para ustedes. Si han dado caso, está pasando a una situación similar. Claro que sí, doctor. Cuéntanos un poco, ¿verdad? ¿Qué se necesita? ¿Qué debe de hacer el padre en caso de que se haya ido a otro país y quiera mandar a traer a su hijo? ¿Qué procesos legales tuvo que haber dejado o tiene que realizar acá, ya sea el tutor del menor de edad, para poder irse fuera del país? Bueno, en esta situación, Nora, existen varios escenarios. Veamos el escenario donde todo es armónico y consensualmente, tanto papá y mamá se ponen de acuerdo y dice uno, pues no, mira, me voy a ir fuera del país, voy a buscar mejor vida a otro país. Entonces, puede concurrir en esa situación o en ese escenario, pueden concurrir ante un notario, un abogado, y pueden dejar un permiso de salida abierto. O sea, el papá que se va, deja un permiso de salida a la mamá que queda, para que pueda sacar en un periodo de un año a ese niño, mientras él se establece en el país donde va. Entonces, ese es el escenario uno, como te digo, donde todo es armónico y no hay ningún problema. Entonces, el papá se va, va a trabajar, se establece, y luego ya con el permiso de salida, que le dejó firmado, y con el movimiento migratorio, donde se compruebe de que el padre del menor está fuera del país, entonces puede ella sacar pasaporte, sacarle la visa al menor, y viajar con ese menor a ese país de origen, perdón, a ese país destino, a ese país destino, donde está el padre. Ese es un escenario, ese es el escenario de manera armónica, por así decirlo. Está también el otro escenario, donde se van por puntos ciegos, van como migrantes. Correcto. Entonces, y no da chance de dejar ningún documento legal para un futuro poder después salir fuera del país. Entonces, ¿qué pasa en este otro escenario? Entonces, en este otro escenario, la persona que queda con el menor, la persona que queda con el menor, tiene que hacer ya no un permiso de salida ante un notario, porque obviamente el padre o el otro que tiene la autoridad parental del menor está fuera del país, entonces la vía legal o el proceso legal para obtener una autorización para que un menor viaje lo tiene que otorgar un juez de familia. Entonces, la persona interesada, la persona interesada, tiene que, en este caso, la madre que quedó con el menor acá, tiene que establecer un proceso de autorización o solicitud de autorización de viaje a un menor de edad, que pasa un proceso en la vía judicial de familia y es un juez de familia que otorga mediante una sentencia esta autorización para que ese menor pueda salir fuera del país con su mamá, que es la que está ahorita ejerciendo la autoridad parental y el cuido y crianza. Obviamente, demostrando que el papá se fue, que puede ser en uno de los escenarios de que él no haya legalizado su estatus de inmigrante o el otro escenario puede ser también de que se fue y nunca más volvieron a saber de él y ella ahora quiere salir fuera con su hijo para poder buscar una mejor oportunidad de trabajo en otro país. Ese es el segundo escenario. Y el tercer escenario es que tanto papá como mamá salen fuera del país y dejan al menor a cargo de un tío, de un abuelo. Entonces, y ahora, ya establecido en el país de destino, quieren mandar a pedir a su hijo o a sus hijos. Entonces, igual, tienen que hacer un proceso legal, pero ya no se llama la autorización o solicitud para viajar de menor, sino que la persona que está a cargo acá de ese menor tiene que solicitar la tutela de ese menor. Obviamente, exponiendo ante los juzgados de familia de que desde que sus padres se fueron, él ha ejercido el cuido, la crianza de hecho de ese menor y que ahora lo que quiere es que mediante una sentencia un juez le otorgue la tutela de ese menor para que esta persona pueda ser el representante de él y cuando esté la sentencia dictaminada diciendo de que tal persona es la representante de ese menor, con esa sentencia se va a migración y hace todo el procedimiento ya legal de sacar pasaportes, permiso de salida, etc. Y ya con eso el menor puede viajar al país de destino donde están sus padres. Doctor, en este caso hay personas que se escucha generalmente que se van de viaje el padre, queda la mamá, queda con el hijo, pasa a lo mejor un año, dos años y de pronto ella dice, quiero viajar, pero ella tiene que contar con el permiso del padre para poder sacar al menor de edad. Ok, sí, porque el padre no ha perdido la autoridad parental. La autoridad parental es el ejercicio de deberes y obligaciones que tienen ambos padres sobre un hijo. El hecho de que el papá esté fuera del país o la mamá esté fuera del país y uno lo tenga en el país, ¿verdad? Valga la redundancia. No quiere decir que se ha perdido ese derecho o sea, se ha sacado ese derecho de autoridad sobre ese menor. Entonces, pero al estar fuera, obviamente no puede obtener un permiso. O sea, no puede comparecer ante un notario a otorgar un permiso de salida para que este menor pueda viajar. Entonces, la ley previo eso y señala que ante esa circunstancia, obviamente uno lo demuestra y concurre al juzgado de familia y es un juez de familia quien suple quien suple la figura del padre ausente para otorgar el permiso de salida y que ese menor pueda viajar. En caso de que esta persona no quiera hacerse responsable del menor de edad, se fue, lo dejó, lo abandonó. De igual manera, este es el mismo proceso que se tiene que realizar o tiene que tener pruebas la mamá como para decir, no, él no se ha hecho responsable de nada, está en otro país y ni siquiera ha mandado nada para el niño. Entonces, puede hacerlo de una manera rápida, sí, o haciendo la autorización judicial para que este menor viaje o puede también demandar ya de un solo lo que es la pérdida de la autoridad parental. que una de las causales es el abandono. Correcto. Ya, el abandono, la falta de ser un padre proveedor. Entonces, son como tres o cuatro causales, bueno, siete creo que señala el código. Entonces, y dentro de esa está pues el abandono y de no prestar los alimentos. Entonces, con esas causales bien acreditadas, un juez puede acoger esa pretensión y quitarle la autoridad parental a un padre y otorgársela definitivamente a la madre y que la ley le llama representación legal exclusiva. Entonces, cuando suceden estos casos, entonces, en ese aspecto, si una persona obtiene una representación legal exclusiva, entonces ya no necesita después estar pidiendo la autorización al progenitor para que pueda viajar con el menor. Ok. Este proceso legal son bastantes procesos tardados. Bueno, todo proceso lleva pues su complejidad. Eso va a estar siempre en dependencia de la carga de trabajo que tenga el juzgado donde se acoja la demanda. Este, pero por lo general, o sea, el término legal que la ley establece para todos los procesos de familia son 90 días. Entonces, que son prácticamente tres meses, pero en la práctica pues no se cumple por equio y emotivo, saturación de agenda, etc. Entonces, puede llevarse entre cuatro o cinco, máximo seis meses. Pero eso también va a estar en la diligencia que uno tenga en estar solicitando y moviendo el caso para que te avance. Muy bien. Doctor Kenneth Hernández, ¿dónde lo podemos encontrar si queremos alguna asesoría legal? Bueno, los números que están ahí apareciendo en pantalla, el 86-02-04-26, ese es el WhatsApp. También estamos casi en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, como Hernández y Asociados. Tenemos también una página web que es www.hernandeznip.com, es como un blog. Ahí estamos poniendo contenido de todo lo que es el aspecto legal. Y aquí en la ciudad de Managua tenemos ubicada nuestra oficina para cualquier cita y nos llaman al WhatsApp. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por habernos traído esta información bastante valiosa para todas las personas que quieren realizar estos procesos legales. Muchas gracias por venir a visitarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Vamos a una pausa comercial. Regresamos con más. Regresamos con más. Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni joen Manuel www.canal12.com.ni fe www.canal12.com.ni A